o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando no nos deja actualizar a la versión 1.803 en windows 10 ok son dos posibles soluciones por ahora en un tiempo estaré subiendo otras posibles soluciones cualquier cosa ustedes si llega a ver este vídeo este revisen la descripción del vídeo porque allí quizás le deje el link de otras posibles soluciones para cuando ustedes lo vean puedan solucionarlo de varias maneras si no les llega a servir con este por supuesto bueno la primera posible solución es que vayamos acá al buscador de windows escribimos la palabra cmd md y acá en el símbolo del sistema lo vamos a dar clic derecho lo ejecutamos como administrador muy importante ejecutar como administrador le vamos a dar que si luego de ello nos va a aparecer esta ventana negra vamos a colocar un comando que se llama sfc barra espaciadora escana ok le vamos a dar en enter este procedimiento va a durar algunos minutos cuando llega al 100% reinician la computadora e intentan para ver si el problema se ha solucionado luego de ello e intentan ir a las actualizaciones para ver si les llega a funcionar si en dado caso no le llega a funcionar pues les invito a ir a un link que está en la descripción del vídeo que es un link oficial de microsoft donde nos permite descargar una herramienta que permite solucionar algunos problemas de windows day así como este entonces le vamos a dar en descargar el solucionador de problemas de windows cuando demos clic allí pues éste se nos va a descargar un archivo como el que estamos viendo en este momento ok entonces lo que vamos a hacer es abrirlo luego de la descarga esta herramienta es totalmente gratuita y segura porque es de la página oficial de microsoft entonces acá vamos a seleccionar windows update le damos en siguiente va a aparecer esto así cargamos que es para ver si detecta algún problema dentro de nuestra computadora entonces éste luego le va a salir esto e intentar solucionar problemas como administrador le dan clic y esperamos que cargue lo siguiente de nuevo le damos en windows day él va a cargar cargar y cargar pero mientras que carga los invito a suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartan lo de sus redes sociales ya sea facebook twitter instagram para que este otras personas que tienen este error que es muy común lo puedan solucionar por medio de ellos y ustedes lo ayudan a ello así como lo estoy ayudando a ustedes entonces acá dice que esto va a durar algunos minutos usted va a seguir el procedimiento que piden acá yo voy a cancelarlo ya que yo no tengo ningún problema así que me despido ustedes hasta luego